Bueno, vamos a ver cómo calcular la resistencia equivalente a un circuito en paralelo como este, ¿vale? Estas tres resistencias, pues lo sé mejor Estas tres resistencias están colocadas en distintas columnas, ¿vale? Con lo cual, luego van a ir al más y van a estar colocadas en paralelo Y la otra punta, las tres están en la misma columna, están en serie, ¿vale? Esto va ahí al menos Esta, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, ¿vale? Bueno, son resistencias de 5.000 Hemos hecho la cuentecilla y nos da que la suma de la resistencia nos tiene que dar 1.666 Lo que vamos a hacer es simplemente comprobarlo ¿Cómo? Pues nada más tenemos que poner la junta en la primera resistencia, en el izquierdo de la primera Y el último en la última Y efectivamente pone 1.690 Aproximadamente la suma de la resistencia es la que da en teoría, ¿vale? Pues así de fácil se suma resistencia en paralelo Lo que queremos ver es cómo se montaba el circuito de resistencia en paralelo ¿Vale? Y cómo efectivamente las fórmulas matemáticas sirven de algo ¿Vale? Sirven para predecir el valor de algo Predecir Predecir es decir antes Entonces, no te hace falta hacer el experimento para saber lo que te va a dar Para eso sirven las matemáticas, entre otras cosas Sinamente se ahorran tiempo ¿Y dinero? Bueno, pues la suma da correcta Bueno, pues la suma de 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 la sum